Los días y noches no tienen sentido No tienen sentido Porque te fuiste de aquí Yo te di toda mi vida Yo te di mi amor Y mi corazón se destrozó al verte partir Yo te di mi amor Yo te di mi calor Y no te importó dejarme aquí ¿Y dónde están esas promesas que me hiciste? Te fuiste con ellas y en mi cara te reíste Tú me dijiste que ya no aguantabas más Pero lo que yo no entiendo que fue lo que hice mal Yo sí te amé Y hasta a ti todo por ti Te entregué mi vida entera para verte sonreír Pero no lo logré y te marchaste ya de aquí Me dejaste solo y triste con ganas de no vivir Y es que si no me amabas me lo hubieras dicho antes Me hubiera ahorrado el dolor que en mi corazón dejaste Me parte el alma a ver que ya no estás aquí Pero un día te sacaré y volveré a ser feliz Los días y noches no tienen sentido No tienen sentido Porque te fuiste de aquí Yo te di toda mi vida Yo te di mi amor Y mi corazón se destrozó al verte partir Ahora ganas no me quedan para regresar contigo Solo me arrepiento de no haber sido tu amigo Para que no sufriera y tuviera tu amistad Y solo me sintiera normal como los demás Pero ahora que más da Ya no hay nada que hacer Dormiré toda la noche hasta el amanecer Que es lo único que queda para calmar mi dolor Soñaré toda la noche que mi corazón está mejor Que ya no le falta nada y es un corazón contento Que ya no le falta nada y no extraña tu aliento Que ya no le falta nada y no extraña tu amor Que ya no le falta nada porque tú eres lo peor Los días y noches no tienen sentido No tienen sentido Porque te fuiste de aquí Yo te di toda mi vida Yo te di mi amor Y mi corazón se destrozó al verte partir Yo te di mi amor Yo te di mi calor Y no te importó Dejarme aquí Los días y noches no tienen sentido No tienen sentido Porque te fuiste de aquí Yo te di toda mi vida Yo te di mi amor Y mi corazón se destrozó al verte partir Yo te di mi amor 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 Yo te di mi amor